y por acá está valentino que le encantan los números grandes no valentino ahí está su este para seis años pero ya a valentino le encantan las multiplicaciones así que él tiene que hacer le ha llegado hoy día y ahí está valentino necesitamos más números cierto valentino han venido muy poquitos ahí está su number blocks que le gusta number blocks esto es muy bueno sus otros libritos todo el tiempo es bonito también ahí está wow a ver vamos a hacer un número valentino qué número es este a ver tú dime ok dice valentino ok ok vamos a vamos a ver dime valentino qué número es este ok muy bien a ver otro número a ver este 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 y este qué número es qué número es ok así ok muy bien bravo yo te lo iba a hacer fácil y tú te vas a lo difícil siempre ok otro a ver qué número es a tú mismo ok muy bien a ver sigue sigue tú qué número es ese qué estás haciendo a ver dímelo uy ese es muy grande a ver a ver cómo es ese número a ver 1 ajá 62048 62048 10�89 72048 7204 72048 19 béart 20 21 20 21 ¡Suscríbete!